Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! ¿Ustedes también están nerviosos? Ser una estrella de rock no es tan fácil como pensaba ¡Tranquilo! Ya probamos todos los instrumentos ¿Qué puede salir mal? ¡Oh oh! Es un mensaje de Rayo Beat Se me rompió una cuerda de la guitarra Empieza en el recital sin mí ¡Uy! ¿Y ahora qué hacemos? Sin Rayo Beat y su guitarra no podemos tocar A menos que... ¡Tengo una digi-idea! Y si programamos una versión digital de Rayo Beat Que toque la guitarra Sería la primera digi-banda del mundo Con un músico programado ¡Qué buena idea! ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Un, dos, tres, va! A ver, ¿qué necesitamos para crear nuestra digi-banda? Llevar el rock en el corazón ¡Ja, ja, 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 Y esta es nuestra gran sala de ensayo. Acá trabajamos con actores a los que llamamos objetos. Y el fondo, que es nuestro escenario. O sea que nosotros vamos a crear un objeto que sea como Rayo Beat. Y vamos a hacerlo rockear en nuestro gran escenario. Usemos esta foto de Rayo Beat que acaba de subir a su fotograma. ¿Qué les parece si le agregamos un poco más de rock a Rayo Beat? ¡Eso es rock! ¡Genial! Hicimos un gran cambio de disfraz. ¡Queda buenísimo! Pero, ¿cómo hacemos para que toque la guitarra? No hay problema, yo puedo enseñarla a rockear. Los objetos animados no pueden tomar clases de guitarra, pero pueden seguir instrucciones. ¿Y entonces? Para programar, usamos bloques de comando que le indican al objeto cuándo empezar a moverse, cómo hacerlo y cuándo detenerse. ¡Digi listos para rockear! ¿Ensayamos? Al hacer clic, mover la mano sobre la guitarra. Y saludar. ¿Lo vemos todos juntos? ¡Un, dos, tres, va! ¿Y la música? Uy, no se escuchó nada de nada. ¿No tendremos que programar al objeto para que la música comience a sonar cuando Rayo Beat toca la guitarra? ¡Exacto! Además fue un poco corto, ¿no? ¿Qué les parece si ajustamos los tiempos? Podemos indicarle a Rayo Beat que mueva la mano sobre la guitarra 30 segundos y que salude 5 veces. También podemos usar bloques matemáticos que nos permiten hacer cuentas y usar el resultado en la programación. Por ejemplo, podemos decirle a Rayo Beat que salude 3 más 2 veces. O sea, 5 veces. Veamos cómo funciona ahora. ¡Alto! Todavía falta algo. ¡La música! Podemos incorporar el sonido y programarlo para que suene cuando Rayo Beat mueva las manos sobre la guitarra. ¡Programación terminada! ¡Ja! ¡Súper Tablet! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo Digi de Estas Tío Resalto! ¡Ja, ja! ¡A rockear! ¡Sí! ¡Ja! ¡Un, dos, tres, va! ¡Rock! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonó Digi Increíble! ¡Me encanta ser una estrella de rock! ¡Ja, ja, ja! ¡Yujú! ¡Utra, otra, otra! ¡Escuchan! ¡Hasta piden otra! ¡Eso es! ¡Un problema! ¡Al objeto que animamos como Rayo Beat lo programamos para tocar solamente una canción! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Manos a la Cosmo! Tenemos que reprogramar nuestro objeto Podemos indicarle que toque muchas canciones seguidas 8, o 15, o 100 ¿Y si el público no pide otra? ¿Qué les parece si programamos la animación de Rayo Beat para que pueda tomar una pequeña decisión? Para que nuestro músico pueda decidir cómo accionar, tenemos que darle opciones Cuando la canción termina, si el público pide otra Otra, otra, otra Rayo Beat debe tocar otra canción Pero si en cambio el público solo aplaude, Rayo Beat debe saludar ¡Mucho mejor! Aunque al saludo le está faltando un poco de rock Podemos programar a Rayo Beat para que salude dando un saltito Y pedirle que repita esta acción Que repita esta acción hasta que dejen de escucharse los aplausos Programamos un objeto que es una super estrella de rock ¡Ja! ¡La inauguramos! ¡Una nueva desaventura resuelta! Ahora que sabemos todo lo que podemos aprender y resolver con la programación Podemos usarla en nuestra vida cotidiana ¿Listos para seguir rockeando? ¡Yeah! ¡Rock!